Vamos al juicio del siglo, este juicio que se le lleva a Joaquín el Chapo Guzmán, un tercer testigo se presentó en la corte de Brooklyn, se trata del ex integrante del cártel de Sinaloa, Juan Carlos Ramírez el Chupeta, quien dijo que colaboró con Guzmán Loera desde 1988 y que el Chapo introdujo poco más de 400 mil kilos de cocaína del cártel del norte del Valle a Estados Unidos desde 1990. Además, explicó la preparación y logística de esta droga. El colombiano calculó que transportó cerca de 400 mil kilos de cocaína del Valle a Estados Unidos.